¡Jugamos! 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 No tuvimos manejar el partido, ¿no? Para ir con 1-0, para ir a chumbar allá. Lamentablemente, no tuvimos la pelota. Jugamos mucho pelotazo y no tuvimos la pelota. Y eso es lo que nos costó, ¿no? No tuvimos la pelota y ellos completamente fueron arriba y arriba a buscar el segundo gol para que era favorable a ellos, para buscarse todo allá. Pero no estamos a luchar allá para volver el partido allá, ¿no? De repente, manejarlo con un tanto era un poco más asequible. Ahora se vienen dos goles, quizás allá hay que hacer una mayor diferencia. Quizás es un poco más complicado. ¿Confían en su localidad ustedes? Sí, confiamos, porque vamos a jugar a la 1 de la tarde. Estamos haciendo ahorita a 40 grados, estamos jugando ahorita el sol y sabemos que allá vamos a buscarlo todo como sea. Con la hinchada y con el sol que nosotros tenemos, vamos a ganar, porque con el sol allá vamos a buscar a los 10 metros, vamos a buscar un gol para manejar el partido todavía, ¿no? ¿Confían en la clasificación todavía, Amador? Sí, sí, confiamos en los jugadores que nosotros tenemos y confiamos que vamos a seguir pasando, ¿no? Bueno, Amador, muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente de Shanghai que está escuchándote en estos momentos. Un saludo a toda la gente de Shanghai, gracias por venir a apoyar el fútbol, ¿no? Bueno, con la ayuda de Dios pudimos sacar el partido de adelante, que era el objetivo para ir tranquilo allá a Pucalpa, ¿no? Y este triunfo es para toda la gente que no había apoyado el fútbol. Bueno, iban a 1 a 0 casi en el último partido del partido, Jonathan sacan el 2 a 0. ¿Este gol puede significar la clasificación a la siguiente etapa? ¿Nos permite, no? Sí, creo que sí, pero todavía no hay que encantar victoria porque todavía faltan 90 minutos, que allá puede ser complicado, ¿no? Ahora, se le encontró bastante difícil este rival sinceramente. ¿Por qué después del tanto nos llamó un poco de la atención? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos estábamos contestando, pensábamos que iban a hacer un gol y iba a ser complicado ir a parar en la Pucalpa, ¿no? y empatábamos uno a uno, pero gracias a los bellísimos estilos, como dices, del tiempo, se pudo hacer esa búsqueda, bueno, con la tranquilidad para ir a ir a buscar. Nosotros lo que tenemos en claro es que hemos logrado un paso, todavía falta ir a buscar para conseguir también ahí un resultado favorable. Ojo, nosotros no vamos a ir a tirarnos atrás, nosotros no vamos a ir a buscar el partido y a ganar. La gente se hace que quede tranquila, nosotros no vamos a ir a tirarnos atrás y a buscar que reventar las pelotas, nosotros no vamos a ir a jugar, a hacer fútbol y a ganar el partido. ¿De acuerdo a lo que quiere el profesor Daniel, que ustedes entre el campo sienten que iban consiguiendo lo que el profesor tiene o todavía falta un poco de validez? No, claro que siempre hay que buscar, nada, porque no siempre hemos tenido errores, pero en la medida de lo posible tratamos de hacer lo que el profesor dice, y es lo que ha pasado hoy día, donde hemos hecho lo que el profesor, lo que hemos trabajado desde el jueves acá en Guacho, y bueno, se logró lo que estuvo, uno con bastante futuro. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen como jugadores que tienen en la rural del surco, Valdivia? La proyección de nosotros es la que tienen los 16 de surco, gracias a la mierda de ganar a pedir. Bueno, muchísimas gracias, Valdivia, para la gente, para la gente, para el líder del deporte, y bueno, algo que quisieras agregar. Muchas gracias a toda la gente que nos viene a apoyar, gracias al ejército peruano, que es el que me da la facilidad de estar pudiendo, hasta venir a entrenar y poder conseguir un logro. ¿Formas parte del ejército? Sí, de hecho, de hecho. Fue un buen triunfo, yo creo que se dieron las cosas, ahora vamos a ir a Pucalpa, con un resultado creo que, no es tan, como se puede decir, tan numeroso, pero un 2 a 0 creo que nos da la tranquilidad para poder prepararnos para poder ir a Pucalpa. Te veíamos muy sentido, especialmente en los últimos 25 minutos, ¿qué pasó? ¿Por ahí de repente un tirón? ¿Algo que pasó físicamente? No, sí, eso. En el segundo tiempo tuve un tirón en la pierna derecha, si bien es cierto yo, el profe, le pedí mi cambio antes de que entre el tercer cambio, que es Francia. El profe me comenta, me dice que no se dio cuenta, por eso es que pido mi cambio, pero ya realizó el cambio, tuve que quedarme nomás, lamentablemente tuve un tirón, pero gracias a Dios se dieron las cosas y sacamos un buen resultado. Al final te vimos jugar en un puesto atípico para ti, casi terminaste jugando en 9, te vimos de centro delantero el año pasado en la cooperativa Francisco Golondez y te vimos jugar de central, ahora de volante por derecha, solamente te falta tapar, no más veces. No, lo que pasa, si bien es cierto, yo soy del centro, pero también he jugado de centro delantero en el gol, he jugado con esa venta de cifresa, la teoría me va a salir jugando de delantero, he hecho muchos jones, ahora el profe me ha dado oportunidad de jugar, él no está jugando en 6, ahora me pone por la derecha. ¿Colaborando con el equipo? Lo que pasa es que uno cuando tiene ganas de jugar juega en cualquier sitio, y donde le diga el profe que juegue yo voy a jugar porque siempre quiero estar ahí. El tema de la actitud es importante, ¿no? Ah, eso sí, sí, eso sí es importante creo yo. Ahora, de cara a lo que quieren conseguir ustedes, creo que este gol, en el último suspiro del partido, este gol agónico, puede, por qué no, significar la clasificación a la siguiente fase de esta etapa nacional. Yo espero que sí, te suscribo bastante, gracias a Dios. Viene el segundo tiempo, en el último minuto creo yo, viene el segundo gol, ojalá que este gol sirva para tener la clasificación y pasar a los cuartos de final, creo, de la nacional. Ojalá, Dios quiera que se vea, hay que trabajar nada más esta semana pensando en el partido de vuelta, que va a ser bien duro, pero con actitud y bastante fuerza y empuje, creo que vamos a tener un buen resultado. Bueno, contento porque salió el resultado, creo que este no queda acá, nos faltan 90 minutos que se pueda allá en Pucalpa, y hay que mañana hay que seguir trabajando más. Sí, creo que más por Pierre, que puede ser muy criticado porque no se le dio en los partidos anteriores, más por el grupo, y creo que es un gol, como tú dices, no que puede ser la clasificación porque todavía no tenemos que jugar de a todo o nada, sabemos que el partido ya va a ser complicado, pero también imposible, ¿no? ¿Sabes cómo es esto? Es paso a paso, cada partido es diferente, nueva historia, tenemos que mentalizarnos que no somos más que nadie, ni menos que nadie, y lo único que queda es seguir trabajando fuerte, con la humildad, y creo que, con la ayuda de Dios, creo que vamos a lograr nuestros objetivos, ¿no? Ahora, se viene lo más difícil, Pucalpa, una de la tarde seguro, pasto sintético, 40 grados de temperatura, se viene algo bastante difícil, pero creo que ahí están justamente los grandes equipos para demostrar en este tipo de circunstancias. Sí, como te digo, ganamos acá en lo que era principal, ahora de mañana había que empezar el partido allá, como plantearía el profe, es difícil jugar con 40 grados, con cancha artificial, gracias a Dios estuve ahí el año pasado, pero es casi psicológico, ¿no? No va a costar, como a ellos, como a ellos, ¿no? Así que ellos estén allá, pero igual, a ellos lo van a costar, y creo que con el trabajo que vamos a hacer fuerte en la semana, creo que no va a ayudar a importar. La experiencia de Diño Cifuente, ¿qué tanto está aportando en este elenco de la rural de Surco? Tenemos a un Jonathan Asalde, que está físicamente excelente, que va muy bien a las coberturas, que va muy bien a los cruces, y que tiene, digamos, una defensa no muy experta, pero que con tu experiencia se está cansando, me parece, esa es la producción, ¿eh? Sí, creo que, como te digo, no tengo tantos años, gracias a Dios. Gracias a Dios, cada día trato de superarme más, de darle la confianza a mis compañeros, son chicos, mira, de Jonathan, de Telesuelos, Carlos Valdivia, mi defensa es muy joven, pero con ayuda de que te digo, pongo mi granito de arena para que ellos estén tranquilos y darle la seguridad atrás, gracias a Dios que se me están dando todas las cosas, pero esto, Dios no te regala nada, esto es trabajo, seguir trabajando y trabajando, ¿no? Creo que ellos también son mis compañeros, son buenas personas, lo conozco, desgraciadamente estamos ahorita enfrentándonos, desgraciadamente puede ser así, pasa uno, el que pasará es mejor, y bueno, esos son muchos factores, pero creo que la amistad que tenemos creo que no se va a romper a eso, y yo también les deseo todo lo mejor a ellos, siempre les deseo todo lo mejor a ellos, como ellos a mí, ¿no? No, un saludo para toda la gente del Deporte, ustedes saben que los estimo mucho, que los considero y los respeto mucho, ¿no? Nos pide arriba desde el movimiento ofensivo, y tratar de encarar la defensa, ¿no? Pero a veces nos falta apoyo de la parte de los volantes, ¿no? Pero por suerte entró, Pires Finanza entró bien y nos acompañó bastante, ¿no? Y más que él, ganó solo los dos goles. Bueno, y con mucha expectativa para lo que se viene la próxima semana, ya con los 39, 40 grados de la ciudad de Calca. Claro, pues tenemos que allá salir realizado con todo, porque ese equipo sabemos que va a utilizar todo lo que tenga en la mano, como es el calor, el cepto sintético y toda su gente, ¿no? Tenemos que me echar contra él. Un saludo tremendo para toda la gente de Santay. Gracias por el apoyo también. Bueno, hoy día se dio la oportunidad de anotar, ya lo estaba buscando, mira, ya me estaba huesando también porque, caray, no se me había dado la oportunidad, pero bueno, esto sirve para ir más tranquilo allá. Ya nos queda una semana para seguir trabajando y, nada, solamente comprometernos todos nomás para lograr el objetivo. Gracias a Dios uno trabaja para esto. Esto es el esfuerzo del trabajo de uno. En primera instancia por ahí no se me dieron las cosas, ya venía un golpeado de tantos partidos de todo el año, sin descantos, sin nada, sentía un poco cargado, pero bueno, esta semana me sirvieron para reflexionar, para trabajar, para recuperarme también tanto la lesión. Y bueno, hoy día de a poquito se me dio la oportunidad de anotar.